Al salir del autobús, cuide su paso y manténgase alerta ante obstáculos u otro tráfico fuera del autobús. Si viaja con niños, sujete a todos los niños cuando salga del autobús y espere para cargar a su hijo en la carriola después de salir. Para su seguridad, aléjese del autobús después de salir. Si deja caer algo, espere a que el autobús se haya alejado con seguridad antes de recuperarlo. Solo cruce la calle después de mirar a ambos lados y use cruces peatonales o esquinas marcadas cuando estén disponibles.